Se siente una gran satisfacción y felicidad haber concluido una carrera en esta Universidad Nacional de Río Cuarto, pública y gratuita, de la cual también agresaron mi papá y mi hermano aquí presentes. Personalmente considero que llegar a esta etapa es un logro colectivo. De nosotros como estudiantes y a su vez de nuestras familias, compañeros y amigos, docentes y no docentes que forman parte de la comunidad universitaria y nos acompañan en este camino. Quiero agradecer especialmente a mis padres y mis hermanos por el apoyo incondicional que me brindaron durante todos estos años. Creo importante mencionar también las excelentes posibilidades que otorga la Universidad en relación a las becas y a los programas de intercambio estudiantil que nos permiten crecer en muchos aspectos y a su vez valorar la calidad de enseñanza de nuestra Universidad. Espero que como nuevos profesionales podamos brindarle a la sociedad lo mejor de nosotros como personas. Muchos éxitos para todos.